¡Muy bien! ¡Vamos al ataque! ¿Cuál será el real? ¡No lo sé! ¡Detente! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hau! ¡Ah, ah! ¡Ha! Rayos, no puedo saber cuál es el verdadero. ¿Qué puedo hacer para descubrirlo? Cielos, todos visten igual. ¿Cómo podré distinguirlos? Será difícil. Estoy seguro de que esté escondido. No debe de estar lejos de aquí. A mí me da miedo de que vaya a escapar. Descuida, eso sería imposible. ¡Ay, hablan casi igual! ¡Ay, me estoy volviendo loquito! ¡Miren, ahí está! ¿Qué te parece? ¿Estás sorprendido, pequeño simio? ¡Claro, qué truco tan terrible! ¡Todos nosotros somos el verdadero Ninja Púrpura! ¿Qué? Yo fui el primero que eligieron para pelear contigo. Y yo el segundo. Y yo fui el tercero. Y yo fui el cuarto. Y yo fui el quinto. No te sorprendas, somos los... ¡Invencibles Quintillizos Ninjas Púrpura! ¿Qué dices? ¿Estás sorprendido? ¿Estás sorprendido? Ajá. Tuviste una pelea difícil con un Púrpura, ¿verdad? Y ahora mismo te presentamos a cinco. ¡No lo lograrás! ¡Ahora sí, no dirás! No es verdad. No tuve una pelea difícil contigo. Así que son de carne y hueso. Acabaré con todos ustedes. ¡Ya lo verán! Diablos, pequeño simio. Ataquemos y hagámoslo, pedazos. ¡No! 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 ¡No son real! ¡No pudiste darme! ¿Qué te parece esto? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ay, ya! Uno, dos y tres. Faltan dos. ¡El pequeño simio pelea como si fueran muchos a la vez! ¡Ten cuidado! ¡Él puede modificar la separación de cuerpos! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya es tarde! ¡Qué, qué, qué, qué bueno y poderoso eres! ¡Ahora estás solo otra vez! ¡Oye, ya deja de correr, eres un cobarde! Pequeño simio, ahora verás. ¡Oye! ¡Robot Octavio, es tu turno, sal y golpéalo, obedece!